muy buenas soy vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez es de más gente y peor persona según la otan no tanto como putin que la verdad que la está liando mucho pero no está mal también soy bastante bueno el vídeo que vais a ver hoy es el primer capítulo de este gran juegazo que salió en 2020 ori and the will of the wisps que vendría a ser un poco como ori y la voluntad de los fuegos fatuos vale y es la continuación de el que ya jugamos teori and the blind forest vale que jugamos muy recientemente y bueno que sigue un poco el mismo estilo de juego estilo plataforma o metroidvania pero que la verdad es que a nivel de posibilidades creció bastante vale este juego veréis que también a diferencia del otro habrá peleas con jefes de hecho en este juego hay uno de los que su primera vez que juega este juego casi me rindo y desistí de seguir jugando un tiempo hasta que volví a hacerlo y lo conseguí ya os hablaré cuando llegue el momento de ello pero nada ya os digo otro gran juego que sigue con el estilo de cosas que estamos haciendo en el canal que estamos trayendo y que espero que os haga disfrutar tanto como lo hizo a mí en su momento y como seguro que lo va a hacer de nuevo ahora así que nada vamos a por ello bueno pues vamos a empezar como habíamos dicho este nuevo juego ori and the will of wisps que es la segunda parte de ori and the blind forest y bueno vamos a jugar el modo normal que además es el que dicen que recomiendan o que se creó este juego se creó para jugarse en este modo bueno luego estarán los pros que juegan en difícil pero nosotros somos normales nos quedamos ahí que no está mal tampoco vamos allá aquí tenemos a nuestro amigo ori que como sabéis es el gran espíritu guardián y protagonista de la primera aventura parece que nos llaman ya voy vamos allá mío de golondrinas mirad qué bonito visualmente ya se ve un cambio se ve cambio se ve cambio ya el 1 era maravilloso pero esté aquí se ve evolución ahí tenemos al compañero este que salía también en el 1 que al final no se acababa ayudando pero que ya podemos hacer cositas a ver vale podemos trepar ya directamente en el 1 tenías que conseguir la habilidad y en este ya lo tenemos y recordaremos el día vemos a esta voz profunda que si no me equivoco también en el juego en este acabarán desvelándonos de quién es esa voz i en que llegó nueva vida a nivel ah amigo fijaros os acordáis que en en el 1 para los que no lo habéis visto recomiendo ver oriante blight forest que lo tenemos también el canal pero si lo habéis visto sabéis que este pajarito esta especie de búho al que llaman q es el hijo de el que fue el nuestro primer gran enemigo en el 1 el gran enemigo que tuvimos en el 1 que al final lo único que no era malo sino que lo único que quería proteger a su única cría la única que con vida él al final se sacrificó por todo nivel para que pudiera sobrevivir nivel y la cría pues mira la cuidan ellos ves la cuida ori y el resto de la familia y parecieron que van pasando pasando el tiempo y nos hemos quedado fritos habéis visto lo de la web yo tengo que despertar a pensaba que tenía esperar veis aquí el dibujo también en la piedra esto era una zona que también estaba como escondida que al final encontramos para ver los recuerdos de cuando se conocen los personajes y esta es la zona inicial o sea la zona secreta es donde empezamos ahora con el juego que es la guarida de ellos a ver que hay por aquí qué bonito aprender a volar lánzate sin miedo compañero me da miedo pobrete venga venga tira tira y tiene una ala un poco espachurrada pero bueno bueno lo ha hecho bastante bien para ser la primera vez le podemos dar un ok un aprobado parece que todo nivel está otra vez perfecto van pasando el tiempo a las estaciones ahora parece más como otoño y ah veis y ellos están haciendo como de como de su madre no un poco entre todos le enseñan a volar le enseñan a encontrar comida ahora ya pasamos al invierno le enseñan a patinar lo que haga falta qué bonito tío que 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 entrada ya el juego venga vamos por todo lo alto qué juegazo qué música que que todo el cielo la llamo epicidad dios humo y naru también lo escucharon humo es el bicho este más grandote naru es la chica está más gordita venga va huele huele es que está con la ala un poco pocha claro pobrecillo se viene abajo no bueno no puede acabar de volar te rindas compañero vale venga ahora hay que ayudarla fijaros que el juego de luces más bonito tío que maravilla ah claro quiere volar como ellos no la respuesta y hacía en el pasado amigo va para atrás venga para adelante para atrás vale 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 mira las frutas como las si nos vamos arrastrando ahora tengo un problema aquí que es como subo hasta ahí el regalo final de una madre parece que ya sé lo que he de hacer qué bueno cómo se abre la puerta no además habéis visto es como un poco de tutorial para aprender un poquito los conceptos básicos amigo pluma de curo has obtenido una nueva habilidad pulsa rt en el aire para planear hacia donde quieras y aprovechar las corrientes de viento es verdad que era uno de los está hostia que bueno coge ese cofre que supongo que aquí guarda cosas que fue encontrando en el 1 porque la pluma esta la usábamos en el 1 para poder planear míralo tal cual supongo que lo que hará no es como llevársela a él para que la use qué maravilla escucha amigo curó a su madre espectacular esto este detalle qué cabrones ah vale él le va a diseñar algo qué bueno me ha apañado el tío este toma ya ole ole vámonos oh qué bueno puedo volar no me acordaba esto juntos y con nuevas alas bueno poco a poco el cielo estaba al alcance vamos vamos ahí bueno ahí oh qué guay bueno musicazo temazo madre mía piel de gallina amigos uff piel de gallina yo ahora mismo ah algo cuando consigue esto qué bonito madre mía qué belleza qué belleza cómo no tenía que subir algo así al canal qué bonito recorremos todas las zonas que hicimos en el 1 fuego agua y viento dónde vamos ahora mira qué bien por fin puede volar con ellas uy nos está liando eso abe c y co o 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 Hostia, ha perdido la pluma Ah, bueno, la tiene No, la hemos perdido, la hemos perdido Uy, 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 uy Bueno, pues se lió Preparados por la tormenta Nuestra historia comenzó Pues... Ser separado y estamos en otra zona nueva Fijaros que aquí hay unos Personajillos diferentes, nuevos Uy, se han asustado Por algo Algo las ha asustado Bueno Pues es zona nueva Está llamando al pajarillo Ciénaga aguatinta Vale Bueno, pues como veis abajo ya tenemos Otra vez el modo Energías, vidas Pero ahora hay como un menú Y XB Tendremos que ir viendo Aquí he visto algo ya Esto de ser... Era la... Esto creo que era la experiencia, ¿no? Bueno Vamos a ir viendo Aquí hay algo Vale Esto sí que podría entrar por el otro lado, creo Esto es vida, ¿no? Horme de vida Bien Guardaluz espiritual pequeño Se la puede intercambiar a criaturas amables Ah, por objetos y mejoras Hostia, hostia Estos son como... Como monedas, ¿no? Y podemos intercambiar, quizás Ah, ahí va su padre Pues me acabo de caer Genial, hombre Pues muy bien Aquí no puedo ir Hay como una barrera Ahí hay un punto de guardado Esto en teoría... A ver Nada, no puedo alcanzar esto Vale Esto es para bajar abajo Esperad que hay esto Son puntos, ¿eh? Esto que en el otro Era como experiencia Ahora parecen puntos Por aquí podemos bajar Si queremos Hay un cartel Pero aquí no hay Esto parece una cabaña o algo Pero no hay nadie Y tampoco puedo leer nada Así que Vamos aquí abajo Anda Anda Anda, una antorcha ¿La puedo llevar? Uh, qué bueno Tío Ah, para luchar Es verdad No me acordaba Que en este juego Orbe de luz espiritual Les encontraron Orbe de energía Recordos para restaurar Energía de Ori No me acordaba Que en este Se pelea con ataque ¿Veis que me lo han puesto En la X? No En el primero Era como energía Nuestro ataque Era como de energía Pero creo que en este Tendremos armas A ver Voy a investigar Vale Mira Aquí tenemos las típicas puertas Que también había en el 1 Que necesitan como dos piezas Para unir Para ponerlas en la puerta Para que se pueda abrir ¿Vale? Bien, bien Mapa No sé si Todavía parece que no tenemos Bueno Vale Esto me da vida Si lo rompo Cuidado Eh Aquí hay algo Esto no lo rompo ¿No? Y esto a lo mejor sí ¿Eh? Vale Estas De De madera Si que se pueden romper Esta no Uy No Ahí Bien Mok Crack ¿Qué eres? ¿Un Moki? No Eso es obvio Ni siquiera eres de Niven ¿A que no? Ah Esto se llama Niven Mira Estamos en Niven Y ahora en Niven He visitado la mayoría De las tierras cercanas Y lejanas Y nunca he visto a nadie Como tú Vienes del otro lado del agua Tal vez Bueno Seas quien seas Yo soy Tok Un caminante En estos lares Los mejores lares Al menos Estoy refugiando De la tormenta Pero si pretendes Seguir adelante Tendrás que cruzar Esa puerta Esa puerta espiritual Espiritual Hacia el este Necesitarás Dos llaves De piedra Como esta Y parece que hay una En la cueva de delante Pero conseguirlas Un trabajo Para alguien más Ágil Que yo ¿Qué me dices? Pues a por ella Vale Y nos dan Misiones Vale 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 O sea Entiendo que Ah vale Si que tengo mapa Ya Y te marcan La misión ¿No? Encuentra la llave De piedra Vale Pues vamos allá Estaba buscando El doble salto Ahora Pero claro No lo tengo ¿No? A ver ¿Qué hay aquí abajo? Esto es vida Esto se puede quemar Vale Ha mandado algo más Muerto O sea Esto hay que pillarlo Todo lo que pueda Espero que tenga Poderes también Habilidades De acuerdo Que tenía antes En el 1 O sea Que atraías Todas las orbes Y hacia ti Para que no se te quedara Ninguna pendiente Bien Destruido Se va para abajo Aquí Tengo que caer Creo ¿Por qué No llego? Ah No Pero no llegaré A ver A ver Cuidado Ah Se rompe Se rompe He pillado Más Puntos De estos Es un Bicho Nuevo Vale Cuidado Hostia Mala hostia Tiene ¿No? Vale Uh Bien Vale ¿Puedo guardar ¿Puedo guardar o no? Todavía parece que no Ah Claro Aquí el palo se me va Salta hacia el musgo azul Para agarrarte a él Bien Vale Vale Pero ahora no tengo palo Lo acabo de perder Uy Y ahora que Por aquí Por aquí Perdón Que bueno Tío Ahí no llego Pero aquí sí ¿Que no? Vale Que chulo tío Aquí hay una pieza Vale Agarro aquí Bien Llave de piedra Ya tengo una Vale Tengo que agarrar aquí No tengo nada Para pelear Con estos bichos Ahora Así que Ya puedo volver ¿No? Hacia el tío este Estaba Por aquí Aquí abajo Tengo vida Voy a pillarla Vale Sigo sin Creo que todavía No puedo guardar Vale Vale Has vuelto A casa Es una llave de piedra Lo que veo ahí Y tienes otra más Por las molestias Soy un ave de palabra Ahora puedo continuar Si andanzas Por las maravillas Perdidas de Nieuwen Antes de que perdamos más Y tú puedes seguir Con lo que sea Que estés haciendo Buena suerte Muchísimas gracias señor Pues ya tenemos dos Y ya podemos Abrir la puerta Vale Pues sí Sí Hay misiones Mira No me acordaba Realmente No me acordaba de esto Tenemos como misiones Vale ¿Qué ha pasado? Esto no podemos Era por aquí ¿No? A ver Es que ahora no tengo arma No es como antes Que tenía ataques En este juego Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale ¿Puedo nadar? Vale Puedo nadar Evidentemente tengo Va bastante rápido Bajo el agua No recuerdo que fuera tan rápido En el primero Esto es Interesante A ver ¿Hay algo? Hostia Me ha dado algo Vale Y esto es una Alguna cosa Una pieza Que rara Bueno Aquí tenemos vida Genial ¿Qué cojones? Buah Hostia Vale Vale Tengo que correr ¿No? Vale Vale Cuidado Cuidado Madre de Dios Madre mía Estoy muerto ¿Cómo voy a vivir aquí? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Estoy muerto Tío Yo no sé ¿Qué hacer? Ah Que tengo Yo no sé ¿Qué tengo que hacer? La verdad Estoy muertísimo Ojo Que arresto he cedido Vale Vale Joder Por los pelos Joder Tan por los pelos Como que estaba Ya muerto Y el problema Es que no sé Por dónde tengo que ir Aquí A ver Estoy a nada de vida ¿Eh? ¿Aquí abajo o qué? Bien Mira que bien Sí Pero no tengo vida Casi Ah Me voy a caer Ostras Guarida de aullido Venga Suena genial Mira que hay una puerta No tengo piedras Debe ser la guarida Del lobo este ¿No? Pues como no encuentre Algo para pelear Un poco Aquí hay un bichito Pero bien de mí A ver Aquí había vida Creo Sí Claro Tampoco tengo palo No puedo hacer nada Bueno Tía pero No veas con el lobo ¿No? Otra vez ¡Ey! Un árbol de esos Vale, vale De habilidades ¿No? Nuevas Bien Genial A ver qué me da Necesito sobre todo Algo para atacar ¿Eh? Porque Así lo puedo ir Por la vida Desde luego Joder Se ha desmayado La intensidad De Del poder A medida Que Despertaba Una luz Antigua Naro y Gumo Buscaron Toda la noche Bueno Pueden buscar Pero es que Estamos en otra región ¿No? Estamos en otra zona Totalmente distinta Ahora Otra vez Separados Me cago Amigo Amigo Dice Mira Mira Estarán allí Y estos bichos Quieren ser los habitantes De esta Nueva región No No eres como el resto La gritona La aullador En ti brilla Una luz antigua El árbol Recordó Lo sabía Ha brillado Ha compartido Sus recuerdos Contigo Hilo espiritual Has obtenido Una nueva habilidad Mantén pulsado LT Para asignarla A X Y o B Y libera ataques En cadena Vale 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 Genial Ahora La luz Queremos verla Con la X Ahí estamos Bueno 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 Ya salgo Ya salgo Ya es un comienzo Venga va Venga va Y esto lo puedo romper ¿No ahora? Ah Bien Ya no Ya no ando solo Ya no ando solo Esto ya me mola Venga va Hombre Mis amigos Que tiraban mierdas Como los echaba De menos Ostras Cuidado Bien Bien Vale Hay un bicharraco He caído justo En los pinchos Estos Vale Venga vamos A ver Como ahora Nos defendemos De esto Cuidado Vale Este te deja Un poco de vida Yo pensando Como narices Guardo aquí ¿Se puede guardar? Que no No veo que se pueda guardar De ninguna manera Me tiene intrigado Pero bueno A ver Iman Has obtenido Un nuevo fragmento espiritual Ori atrae los sorbes Desde lejos Ah Pulsa para equiparlo A ver Ala Que bueno Tengo una cosa Para equiparme Fragmentos Puedo elegir Los que quiera Los que me puedan ir mejor Esto ya se parece Más Un poco más Ya con amuletos Y historias Para intercambiar Más tipo Hollow Knight Ese es ese Vale Vamos ahí ¿No? Bien Cargamos esto ¿No? Un poquito De vida Pero sigo Sin saber Cómo guardo Partida Vale La luz Escucha Debe ser Un espíritu Después de todo Nosotros Los Moki Creíamos que Todos los espíritus Se habían ido De Nielwen Para siempre Adiós espíritus Buscas a alguien Conocemos a un buscador El mejor De todos Grandiosos Este es el guardián De la ciénaga Colog Te ayudará A encontrar El camino Vale Vamos a buscar El guardián De la ciénaga Colog Perfecto Vale Pues El mapa Está por aquí Tenemos que ir Por esta zona Entiendo yo Y había Una puerta Aquí Que Ahora puedo romper Esto también Es verdad Y esto también Claro Claro Eje Uy Ataco desde el aire Que bueno Que bueno Me voy a acordar De todo esto Yo Voy a cargarme Cuidado Que la lío Están liando La vida dura más Eso sí que es verdad A ver que hay aquí Un poquito más de esto Vale Bien Por aquí Camino Estas se podían Coger Vale Supongo que esto De ser Para Voy a esta zona Vale Genial A ver un momento Que había Y algo No sé si luego Cuidado que luego no pueda Que pueda volver ahí Vale Sí Sí Hay muchas zonas ¡Hombre! La luz de los pozos Recorre todo Niwe Une y cura Vale Son como Bueno Sí Ya lo habíamos visto esto Que Son para curar Y puntos de guardado Y hacer Teleports ¿No? Para viajar Bueno Pulsa X Para que el pozo Resta la vida Y la energía Vale Ahora he pensado Una cosa Perdón No Pero es que no Estoy súper intrigado De por qué no guardo No guarda las cosas O sea No puedo guardar ¿No? Donde yo quiera Como en el 1 Por lo que veo Aquí hay algo Por aquí no puedo llegar Vale Vale Nos vamos aquí Parece que como que se pueda romper ¿No? No sé Si la pongo en medio Aquí También puedo saltar Desde aquí A ver ¿Qué hay aquí abajo? Uf No pinta muy bien Esto ¿Eh? No Por aquí no Por acá ser que no No Por lo menos No ahora A ver Aquí hay algo No Pues muy bien Hombre Fantástico ¿Y tú quién eres? Vale 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 Este era fácil Cuidado Esos son los que habían corriendo Vale Pero reculan Vale Uy Cuidado Vale Bien Era una trampa Ya se abre Otra vez No ha cambiado nada ¿No? Aquí abajo No Vale Pues seguimos A ver Según el mapa ¿Dónde estoy? Eh Otro árbol Bueno Bueno Ya llevamos dos Va Pues como que en esta Nueva isla Esta nueva tierra En la que estamos Doble salto Bien Perfecto Es como que ahí No ha Ya no quedan ¿No? Espíritus del bosque De estos de luz Como Ori Estaban estos Pero no No quedaba nadie Para Hostia Esto con un doble salto Quizá ¿No? Pegajoso Has obtenido un nuevo Fragmento espiritual Te pegas a las paredes Hombre Pues Claro que el velo equipo Amigo Básicamente Se ve que puedes poner Tres a la vez Solo ¿No? Pero esto es de los buenos ¿Eh? Este es de Yo creo de los importantes Y ahora con el doble salto ¿No? Muy pronto Me enseñan todo esto ¿Eh? Me preocupa Un poco Que me enseñen Todas estas cosas Tan pronto Pero bueno No puedo ir por aquí Está muy bien ¿Eh? Porque el juego Al final Sin que tú Sin que te des cuenta Te manda claramente Hacia donde quieren que vayas ¿No? Que tú creas que Que vas haciendo mucho camino Y que es grande Y que a lo mejor Vas un poco perdido Ahora mismo Todavía estamos en modo tutorial Y te va guiando muchísimo ¿No? Luego ya Al final Ser un metroidvania Ya Tendremos que ir nosotros Eligiendo nuestro camino Pero Poderes como estos Que en el 1 Era Los encontrados Bastante más adelante Que los dan Muy pronto Porque supongo Que se centrarán Más en En más En este En temas de misiones secundarias Y cosas de estas ¿No? Vale Por aquí es por donde antes No he ido O sea Por aquí no podíamos ir antes Vale Y ahora Con el doble salto Aquí no Que podemos hacer Nuevas cosas Es que ahora Ahora ya digo Desde aquí Pero aquí es por donde Habíamos venido Vale Y aquí estaría El árbol ¿No? Vale Perfecto Ah Ah Lo que creo que Lo que tiene este juego Me parece No me ha fijado Acabo de ver aquí Un simbolito en la pantalla Creo que es que tiene A todo guardado Va guardándose Ya ahora Vale Entonces lo que no sé Es para que servirán La energía Las bolas de energía No se van a servirán Entonces aquí Ahora podríamos Mapa Aquí tenemos una fuente Aquí es donde estaba La fuente ¿No? O sea Es como aquí se guarda Aunque ya te digo Creo que Tiene auto guardado A ver Que había por aquí Vale Claro Ahora aquí ya Con el doble salto Ya puedo activar esto Bien Vale 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 Sí Sí Estamos en la zona Ahora un poco más Como de puzles Bien Bien Vale Esto era para poder Cambiarla Si quería Ay No sabía No sabía que era un enemigo Uy estoy mal de vida Cuidado Vale Y esto ahora Supongo que Lo tendremos que tirar ¿No? Para que Vale Genial Vale Genial Ya tenemos Una De las Partes Y ahora ya Podemos salir De aquí Muy bien Hostia Por ahí había más camino Ahora que lo veo No sé Parece como que El camino no se había terminado Voy un momento a mirar Es que ahí Pero ahí es donde estaba el árbol ¿No? En teoría Lo que me No me acaba de A ver A mirar Por si acaso Me había dejado algo No Al principio no A ver Aquí no hay nada más Eso No sé por qué Me marca Como si Hubiera más camino Por aquí Bueno Vale Joder Son difíciles Estos Te digo Que estos enemigos Ahora con esta espada No tienes de esquivar De momento Vaya No sé si tengo Claro Pues puedo atacar Pero no Defenderme No puedo hacer Parry Ni nada de eso Va Bien Vamos ahora ya Así que Sí Vamos por aquí Vale Bien Qué bueno Los puedes tirar Está muy bien esto Bien Vale Vale A ver Hacia dónde tenemos que ir Pues no lo sé No sé No sé por qué Me falta una pieza No Y aquí no está Aquí solo está El árbol Espera Que no esté por aquí No Por aquí es donde He venido antes Pero aquí he venido antes Sí Vale Bueno Es igual Podemos ir por aquí A lo mejor es aquí Espérate Y ahora puedo ir por ahí A ver Ahora puedo ir por aquí Ah pero aquí había estado también Bueno pues me había perdido Vale Venga vamos A ver Vale vale Va guardando Bien ¿Dónde vas? Vale A estos saltan Pero no son muy peligrosos Vale Tendrá que ser por aquí Es que solo tengo una ¿No? Voy a dejarme mirar Sí Tengo una Tengo una Vale Habrá que ir por aquí Está bien esa Ah mírala Se estaba aquí Está muy bien este Esta habilidad De engancharte directamente Ya a las paredes Vale Uy Se ha oído la música Eso no No suele ser buena señal Cuando se te para la musiquilla Pero bueno Ah no Han cambiado la música Pero bueno En esta zona Hay muchos huesos Oh Se puede romper esto Qué bueno Hostia Qué bueno Un momento Aquí hay algo Anda Hostia Qué bueno Hmm Interesante ¿Hacia dónde quiero ir primero? ¿No? Hostia Pues ahora estaba pensada Que en esa zona Había un puentecito Eh Esta que A ver Yo creo que esto Lo necesito romper De alguna otra manera Eh A ver ¿Dónde está el otro este? Un momento Como aquí hay otro Teoría Correcto Esto no creo que No No es diferente Eso necesita Otra historia Vale Vale Pero Digo yo A ver si ahora Con esta especie De espada De luz Como un Jedi A ver si Es que Uy Uf Casi la lío Vale No ¿Por qué? ¿Qué ha hecho eso El personaje? Vale Me dejan ahí ¿Eh? ¿Con cuál era Para agarrarte? Estoy cagándola Mátame 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 Vale Ah pero veis Tiene auto guardado En este Ahora sí Bien Uy Un pedazo Cien pies Que hay aquí Vale Bien Uy Espera Que esto explota Uy He visto que iba a explotar Digo no 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 Ahí hay algo Que acabo de ver Vale Bien Vida Esto es vida Esto es más vida ¿Eh? Porque tiene Autopuntos de guardado Pero Vale Claro La vida sí que aquí Entiendo que es importante Tenemos ahora una más Bueno No la veo realmente Sigo teniendo tres Por lo que veo No he entendido mucho esto Pero bueno Pero bueno Bueno Pensaba que tenía que tener cuatro No no tres A ver si hay algo escondido por aquí No Bien A ver Según el mapa ¿Dónde estoy? Vale Ahora tenemos que subir Subir Por aquí Bien Vale 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 Venga Venga Primero que caiga ¿Ves? Lo primero Mola que lo tira Al suelo Y luego pues seguir Vale Y ahora puedo romper esto bien vale, ahí hay más huesos para seguir por aquí aquí se viene algo chungo yo creo no sé vale, este agua sin duda no se puede esto se rompe vale, son fragmentos había pillado uno pero me parece que necesitas más de uno ahora sí que tengo cuatro deben ser a lo mejor mitades claro, me había fijado en eso ahora sí que llevo cuatro en vez de de tres vale, seguimos por aquí bien muy bien, como va escalando perfecto ahora ya hemos hecho toda esta zona bien hemos vuelto a trepar voy a por él, voy a por él por supuesto sí, pero al final también te da puntos matar a los enemigos te da puntos de esos vale, aquí era donde habíamos peleado con el amigo y ahora no sé bueno, pero se ve igual ah, lo puedo romper no lo sé ah, no, me agarro aquí vale y ahora desde aquí te agarras a esto vale muy bien, hombre ahora lo entendí bien muy guay vale bajamos aquí bien ahí hay algo colmillo de aullido has encontrado un objeto de misión buen trofeo para un equivalente vale a lo mejor es para algún personaje que nos lo pida más adelante algo así mejor encontrar antes el objeto ¿no? ¿ahora qué? vale, te voy a por aquí ya no puedo seguir hostia vale, por aquí no pero a ver un momento si, por ahí hay como camino pero desde aquí evidentemente no llego ni loco así que deberemos ir por otra zona vale cuidado ahí vale bien vale vamos a ir hacia aquí hay un tío de estos y por acá a lo mejor hay un camino para ir a a esta zona está muy bien muy muy bien a ver mantén pulsado A para saltar más alto tienes un espíritu pues tiembla espíritu estás tan temo que el valiente mira aquí lo tenemos no es muy convencente lo sé pero valiente sí que soy igual menos no sería con un trofeo oye esto es un colmillo de aullido auténtico será el trofeo perfecto gracias ala pues me ha dado algo mineral gorlek has encontrado mineral un artesano astuto podría usar esto para reparar estructuras un poco valentía misión secundaria conseguida vale vale pues hemos ayudado sin sin prácticamente hacer nada realmente lo hemos ayudado vale no puedo llegar ahí no ahora a ver o sí 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 que puedo claro bien vale estupendo podemos volver por aquí por aquí ahora cuidado muy bien vale ahora esto lo podría romper en teoría ¿no? bien temerario has obtenido un nuevo fragmento espiritual inflige y recibe más daño bien vale esto aquí vale pues ahora mismo tengo las tres ya ocupadas hacemos más daño eso es bueno lo más será cuando tenga que elegir qué tres cosas me quedo a lo mejor también supongo que depende de la zona y de los enemigos o de los jefes pues será mejor pillar una cosa u otra vale esto es nuevo también este árbol oye ya llevamos tres árboles regenerar has obtenido una nueva habilidad mantén pulsado LT para asignarla y gasta energía para recuperar vida amigo amigo esto era para la energía diario para qué me sirve si no vale entonces ahora ya no era no es para guardar partidas la energía solo es para poder recuperar vida vale perfecto entonces lo voy a equipar lo equiparemos dónde está aquí lo equiparemos ahora mismo con la B vale entonces cuando necesite vida ahora ya sé que mientras tenga un poquito de energía puedo usarla vale como mola qué bonito bien esto por aquí ya habíamos venido uy espérate bien a ver mapa perdón ahí hay algo un fragmento de algo claro no sé si debería ir primero ahí ahora hay algo ahí a ver vamos a mirar va mira además ah qué bueno esto no lo puedo romper todavía esta no esta no bueno pues vamos allá primero aquí a ver cuidado vale los efectos son increíbles del crujido de las maderas todo 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 está todo también cuidado en este juego a ver aquí qué pasaba aquí antes no podía ir ¿no? supongo que ay no lo he visto no lo he visto vale 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 a ver qué pasa esto ya lo había hecho ¿no? vale vamos a ver qué hay por aquí aquí hay un fragmento de algo que no sé qué es pero ahora ya lo puedo pillar ¿ves? vale es una una ficha como esa que me han dado antes perfecto están que nada nada vale de todas maneras ahora tengo esto pero yo creo que lo bueno sería ir por aquí porque no no vayamos a zonas que no nos tocan todavía tengo esto que lo había visto ya está pero vamos a a ir donde nos corresponde ¿no? vamos a liarla ya tendremos tiempo de inspeccionar más cosas ya tendremos si tenemos que ir por todo el mapa así que tampoco pasa nada vamos de momento a seguir no tener que apretar ningún momento para agarrarte a los sitios me parece fascinante o sea no sé si en algunas zonas me puede perjudicar que se quede pegado cuando quiero ir deprisa si me persigue algo a lo mejor sí que eso me puede perjudicar si aquí me gustaría bueno realmente se queda algo marcado pero estaría muy guay tener marcadores si eso igual que el 1 aquí no puedes fijar marcadores parece parece vamos a ir por aquí vale mira aquí era donde empezamos que pudimos hacer fuego y ahora probaremos eso ahora es un buen momento para bien ah mira y además nos carga toda la vida con una sola de energía vale vale está muy bien que bonito las luces de verdad me parece increíble increíble vale ¿quién es este tío? saludos viajeros soy Lupo un cartógrafo extraordinario hombre este también tiene cartógrafo como en Hollow Knight en una tormenta ha empapado un poco más mi mapa así que te daré la mitad después de todo dicen que buscas a una amiga y que mejor que un mapa para encontrar algo ¿quieres comprar un mapa de estos bonitos pantanos a cambio de 50 luces espirituales? pues hombre sí vamos a comprársela ¿no? muchas gracias ah esto lo habíamos visto esta caseta hombre esto ya mola el tío este está ahí aún hay que ir hasta ahí pero bueno al menos ahora vemos que del mapa hemos encontrado mucha cosa mucha mucha cosa ya nos hemos quedado con cosas por hacer pero bueno yo lo que haría sería primero ir por por esta zona parece que eso me tiene intrigado para llegar ahí no sé por dónde tendremos que ir no veo que aquí haya camino no sé bueno vamos a ir investigando es igual voy a hacer este trocito pequeñito que hay aquí que hay aquí una zona ¿no? es esto de aquí solo él sabe cómo me ha dado o con qué me ha dado ojalá ya podemos romper esto plástico hacemos este trocito y se ve ole ole mira había algo aquí resistencia eso tiene un fragmento reduce el daño recibido a ver que tenía ahora mismo este que hacía el imán es que claro agarrarse y aumenta el daño o más daño más defensa ahora mismo prefiero el daño que la defensa la verdad aquí ahora mismo no puedo ir porque vale vale no puedo seguir por ahí porque este agua ahora mismo me haría mucho daño pero por aquí sí que podemos ir ¿no? y aquí arriba hay algo a ver bien aquí arriba había algo y aquí espérate esto ya lo habíamos hecho no 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 llego lo que sea que hay de momento no llego vale bien seguro que es por aquí el camino ahora yo quiero pensar que es por aquí vaya hombre estas piedras que estaban también en el 1 hostia ¿qué tal señor mono vienes a disfrutar de las vistas son fantásticas ¿no crees? el manantial en todo su esplendor toda una generación Mookie nació y murió desde la última vez que se movieron las ruedas del molino y dicen que hay una biblioteca impre impre hostia ¿y esto? ¿qué está haciendo chirrido aquí fuera? algo debe haberle sacado y su nido alguna amenaza tal vez seguro que no eres tú parece inofensivo deberíamos cambiar eso hoy estudia de suerte casualmente soy un experto en armas hombre ¿te interesa pulir tus habilidades? puedo ofrecerte una oferta con tu primera compra así que elige bien vale claro ¿cómo? a ver espera espera ¿cómo? ¿cómo? a ver ¿qué tengo que hacer? ah le puedo comprar cosas ¿eh? asesta un golpe potente y amplio a los enemigos de estudio terreno inestable invoca a un hospital que ataca por ti la zona estrella que vuelve hacia ti prende fuego a los enemigos cercanos lanza una poderosa lanza de luz hostia esto está bien ¿eh? y destruye terreno inestable venga vamos a con este va aprovecha al máximo de tu nueva habilidad a ver si no será tan barata estate atento a ver ¿qué más vende? no tengo dinero ni de sobras para lo demás vale pues bueno de momento me puedo equipar este aquí ¿no? a ver ¿qué hace? uh pega un hachazo ahí y rompe cosas rompe suelos eso está bien mira ahí hay un suelo que podremos romper ahora quedarían estos que si encuentro un punto de de viaje rápido podré hacer estos de aquí vale vale por aquí se puede ir a ver ¿por qué me da este tío? que no se mueve personaje un poco tonto a ver vamos a ver ¿qué hay aquí? what ¿esto qué hace? a ver a ver voy a probar no sé qué es esto realmente vale a ver a ver a ver a ver vale vale o sea por aquí no se puede romper a ver no se podría romper vale 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 pero puedo ir por aquí vale vale a ver y este si que se rompe no se rompe por el otro lado esto ala ala que guay que guay no toma ya a ver a ver a ver a ver a ver a ver puedo romper esto un poquito o para un salto o para un salto bien por aquí he venido ¿no? a ver a ver un momento yo quiero ir ahí yo quiero ir ahí pero no puedo cuidado me me la juego un poco vale, había que hacerlo vale bien creo que voy a hacer una cosa a ver este lo voy a asignar con la B y esto con la I no sé por qué, me parece más fácil uff, boludo que se inmolan ahí hay algo, eh a ver ah, pero no sé qué es los Mokki vimos dónde cayó la buhita cerca del hogar que dejamos atrás bosque del silencio bosque de miedo mal rollo mal rollo Kholok es amable Kholok puede ayudar vale ¡ah, mingo! ¿qué es el bicho este? a ver vale, se nos ha abierto algo se nos ha abierto algo aquí no puedo ir porque un momento uy, perdón hacer una cosa primero vale, ahora sé no puedo ir por estas aguas a ver la mirada del gran Kholok solo admite a los dignos o eso dice la leyenda aunque este no es Kholok es solo una estatua, ¿no? ahora que lo pienso tampoco tiene ojos ¿cómo se supone que mira? leyendas ahí va la hostia pues acabo de activar algo a ver si ahora hablo con él estaba mucho más alta hace un momento el agua así está hoy en día todo cambia y nunca para mejor es como muy pasota este tío super cuidado hostia, aquí hay algo fijaros, es verdad que es como de piedra pero es como una estatua a ver podría a ver, ¿qué ha pasado? uy bueno venga por aquí por aquí es por donde había venido ¿no? ahora amigo ahora espérate que a lo mejor esto ha cambiado claro esto ha cambiado un poco y otro árbol oh yeah arco espiritual arco espiritual has obtenido una nueva habilidad mantén pulsado el T para asignarla y comienza a disparar comienza a disparar disparar a ver ¿qué hago? claro, pero uso esta o uso esta ¿sabes? y voy a hacer una cosa de momento vamos a hacer esta con la B a ver ¿no? a ver y que y a cojones vale, vale hostia que bueno sin querer absolutamente que bueno y ahora puedo salir de aquí que bueno tío vale mucha gracia muy amable aquí hay otro ¿qué pasa? vale con cuidado que la liamos eh ahí bien a ver oh que bueno tío aquí hay eh cuidado hostia vaya hostia me ha dado vale aquí hay algo vamos a intentar riegar no sé cómo hacerlo ah perdón perdón que no que no que la ha liado estoy muerto a ver no espérate que a lo mejor tengo que hacer otra cosa a ver vean ¿puedo hacerlo así? eh ¿esto qué es? gema iris esa curiosa gema con forma de ojo encajaría perfectamente en la cuenca del ojo de una estatua vale 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 ya entiendo esto pero me falta este también ¿cómo pillo esta? me falta esta de aquí el problema es que ah ya sé claro tengo que hacerlo al aire no ya se queda abierta ah bueno vale vale tenemos dos cuencas que su voz para la estatua ¿no? bien 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 nice vale ya que tengo esto me voy a curar del todo muy bien ahí está toma ojos toma ojos moreno bueno espérate ¿puedo hablar con el tío ese de antes de arriba? no vale 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 es que una zona nueva va a pillar todo lo que pueda condanada de qualloc qualloc y este quién es oh el forastero brillante del que hablan mis clientes con tanto asombro dime es habitual que los tuyos caigan del cielo después de todo he conocido a muchas curiosidades en mis viajes oh si algunos algunos caen algunos vuelan algunos merodean algunos culebrean pero todos son clientes ¿sabes? solo clientes que quieren fragmentos espirituales a ver ver fragmentos tienes una célula de energía adicional tienes una célula de vida infliges daño adicional a enemigos voladores por ciento de probabilidad de infligir un 50 más de daño adicional esto se me va hombre y a ver lo otro por supuesto a ver lo otro que hace ver mejoras ah vale recibes un 10% de daño pues oye me parece muy bien venga va hecho muchas gracias muy bien a ti vale este tío se me quedará guardado este pavo es que no lo sé ahí va qué gracioso qué bonito ¿no? vale bien amigo un amigo what 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 un amigo Eres un espíritu, ¿verdad? He visto tu fantasma No, es verdad Hay un sitio donde los fantasmitos recorren y juegan Una vez intenté echarles una carrera Pero eran más rápidos que yo Ah, prueba espiritual Esto me suena que era como una contrarreloj Vale, vale Muy bien, pero no, gracias A ver Ostras, Pedrín Menuda hostia me ha dado Bien Ey, que buena Que buena esa A ver Aquí no la lié Vale Bien ¿Dónde tengo que ir hasta ahí? Ah, vale Que no llegaba A ver Cuidado ¿Y ahora qué? Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, pero es que esto no ha subido A ver Vale, vale, vale Ah, qué bueno Oye, está muy interesante esta zona Vale ¿Y allá va? No bien está vivo aún asqueroso tío ¿qué es la que? muy bonito hombre espérate a ver voy a hacer una prueba ¿qué pasa si lo hago al revés? primero pongo esta y luego pongo esta pues no pasa nada realmente madre mía minuto crack ah vale si llega para ahí ¿eh? ah que bueno ¿dónde está? no vaya jeje que bueno no sé qué ha hecho pero algo habrá hecho ¿no? ¿dónde ha caído la piedra? ah vale mira qué bueno ¿tú ves? no claro no puedo ahora qué grande tío ¿qué es la que? tengo que ir por aquí ¿no? vale tengo que cargar primero esta ¿no? vale que tengo que llevarla hasta aquí ¿no? entonces a ver yo creo que debería hacer esto ¿no? esto y esto ¿a qué? ahí está la hice a ver a ver ¿algo hemos hecho o qué? por aquí puedo llegar aquí vale aquí hay algo vale bien bien a ver vale bien oh yeah oh yeah muy bien hombre fantástico y seguimos bajando el nivel ¿no? vale muy bien muy bien a ver a ver qué hay por aquí bien vamos a cargar los por este hombre esto escupen cosas malas ya adiós chaval cuidado eh ahí bien a ver esto que hace ah bien vale y otra palanquita que amigo realmente no sé para qué sirve pero bueno vale ah dios me ha dejado tieso vale ahora volvemos a poner el arco hostia no lo he visto este vale a ver qué pasa ahora pues no sé pues no sé para qué me sirve esto la verdad a ver ostras vamos a ir por aquí abajo no sé no tengo vida casi Uff, fuerte, casi muero Vamos a ir aquí abajo A ver que hay Pues no sé Solo es esto aquí A ver Vale, por aquí hay más caminos, de todas maneras Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Si tengo con el arco, creo que es mejor Vale No sé, ¿ves por qué? Así, me cargo esto fácil Bien A ver Tenemos que ir por allí No Vale Ah Uy, casi Bien A ver ¿Cómo llego? Ahí Aquí no llego Bien Vamos por aquí Pero el problema es que Ah, amigo Claro Necesito, creo Poder cargarme esto Pero, ¿cómo? Tengo que darle a este interruptor Claro Vale Vale ¿Cómo lo hago? Posible Ah, ahí que me caigo Ay, que no me he acordado Tío Putada A ver A ver Wow, wow, wow Casi, casi No sé, si podré Pero No, porque no puedo tirar para atrás Ya Espérate Y si Hago así Puedo subir aquí Amigo Míralo Fragmento de espida No es gran cosa La verdad Pero Ah Pues Es que el camino Es que es por aquí No hay más Pero No sé cómo llegar A ver Vamos a probar A ver ¿Por qué? ¿Por qué los fantasmas Tienen la prisa? Vale Esto es lo de la carrera Que habíamos dicho Vale Esto por aquí Mierda Que no me acud... ¡Lobo! Bueno Pues ahí De alguna manera Se ha de llegar No sé cómo Pero Bueno, a ver Vale Vale Vamos por aquí Ya está Esto ya lo habíamos hecho ¿No? Es que esto ya lo he hecho Entonces What? Tengo que seguir Aquí hay una fuente Y luego Espérate Espérate A ver ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Espérate Que yo Ahora, claro He bajado el nivel este También Espérate Me había bloqueado Pero parece Que es por aquí Voy Bueno Venga Vámonos Muchas gracias Hombre 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 Venga Vamos Venga Vale ¿Puedo ir por ahí O por allá? A ver ¿Qué hay en esta zona? Parte de este Bicho asqueroso Toma ya No ¿Por qué lo ha matado? No No te creo Tío Mierda Hola Hola Ah Vale Ya lo entiendo Venga Venga Sal Tira No ¿Qué pasa aquí? Esto lo tenía que Estar Petando Hello A ver Y si habla así Que para Que muero ¿No? Que es imposible Por ahí Solo sería Darle Le he dado Me estoy liando Me estoy liando aquí Con esto Y yo creo que Me estoy liando Venga Hombre Tranquilo Tranquilo Tampoco llego ahí No Nope Nope Venga Vale Vale Creo que no llego Que bueno soy Me cago Ay 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 Hay aquí mil piezas yo no sé para qué sirven realmente recompensa de carrera no sé qué es esto no me acuerdo de todo esto ya ah, era una prueba pues muy bien, hombre, pues fantástico ¿qué pasa? vale, ahora quizá aquí espérate, espérate este, este es el bueno ahí le das ah, y con este sí que... bien, bien, bien bien, bien ah, vale, que había otra palanca aquí muy bien abrimos al tótem ahora para ir ahí supongo que tengo que pasar por aquí, ¿no? vale bien otro árbol, hombre esto, ¿cuántos árboles llevamos ya hoy? primer directo hemos obtenido una nueva habilidad pulsa el revés para impulsarte hacia adelante incluso en el aire ¡hombre! esto es genial oh, qué bueno es un dash ah, y ahora podría ir por ahí jeje si lo que pasa es que ahora son tan cabrones que no me dejarán ir por ahí vale, hay que ir deprisa bien bien, bien, bien muy bien está muy OP, ¿eh? la... este ataque, ¿eh? los deja atiesos, ¿eh? vale desde aquí desde aquí amigo, vale, vale ok ok muy bien supongo que aquí desde aquí a ver muy bien voy a cargarme este ahora vale, a ver si me consigo ¡no! es que quería hacer a ver a ver desde aquí ahí está esto quería yo genial vale muy bien bien bien, 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 bien me curo un poco guau apérate guau este ataque es bueno ¿eh? se ha matado ella misma bien a ver hemos dado como una vuelta muy tonta vale, subo ahora tengo que volver allí a ver esto es lo que había abierto antes vale bien había antes una zona por aquí abajo ¿quién no? ay casi me mato ahí esto es lo de la carrera solo es un poco difícil de controlar el ataque este eso sí que es verdad vale no, pues aquí no hay nada no, pues aquí no hay nada no, pues aquí no hay nada oh, no te creo ¿qué dices? Va en serio Vale, pues por aquí va Bien Vale Muy bien A ver Ay, cuidado A ver, esto Aquí Ahí Vale Bien Tenemos otro más Hay que ir ahí ahora Vale Ah, claro Ahora puedo ir al del mapa Muy bien, sí Vamos a comprar Y tenemos otro mapa Vale Ahora ya sabemos Lo que debemos hacer Hasta llegar Para llegar a A esa zona ¿No? Al Al guardián de la ciénaga Vale, genial Perfecto Pues lo vamos a dejar por aquí Un poco que se me ha guardado aquí Y En el próximo capítulo Pues ya Seguiremos todo este Que ahora Como tenemos el mapa Desbloqueado Iremos hacia allí A ver Que nos Encontramos Bueno Como vemos el juego Promete y mucho No se puede esperar menos De la segunda parte De Ori Así que Nada Espero que os haya gustado El directo de hoy Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!